Buenos días por el segundo parte de la asociación de las personas que están en la construcción de las construcciones materiales. Lo que a nuestros compañeros, profesores, estuvimos aquí, apoyando a los profesores, de los que queremos hacer, saber si no se ve en una manera biológica, pero también en una manera psicológica, y en una manera institucional, antes de que nosotros lo que intentamos hacer es apoyar a las personas que están en la construcción de la construcción y una manera es la única que nosotros trabajamos en la construcción de las construcciones, pues fue una parte estratégica, de una parte científica, de una parte científico biológico, aparte de la parte biológica, también, de una parte científica, de una construcción. Tenemos siempre una circunstancia digitales a manera de una gran idea de la construcción del Giro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.